Las operaciones del proyecto Vaquita CPR continúan en el Alto Golfo de California, luego del exitoso e histórico rescate de un ejemplar de esta especie de seis meses de edad que fue reincorporado al mar para que regresara al lado de su madre. Jamás se había capturado y cuidado a una vaquita marina ni siquiera en un periodo corto de tiempo. Científicos que encabezan los esfuerzos del proyecto Vaquita CPR anunciaron con mucho entusiasmo la localización y rescate del ejemplar. La cual tuvieron que regresar al mar porque no puede estar separada de su madre. Los científicos regresaron a la Vaquita Marina exactamente al mismo punto del Alto Golfo de California donde fue encontrada, lugar en el que fueron avistados varios ejemplares. Antes de regresarla se tomaron varias muestras de tejido para ser analizadas por científicos y compartidas con colegas de otros institutos de investigación, como el Frozen Zoo de San Diego, quienes llevarán a cabo la secuenciación genética para futuros escenarios de clonación. Notimex.